En esta construcción de tres pisos en la zona de la Villa Primero de Mayo, se encontraba trabajando un albañil. El mismo maniobraba en sus manos un fierro, el cual chocó con los cables de alta tensión, dándole una fuerte descarga al trabajador, quien sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo. Cuando vecinos lo auxiliaron, el mismo estaba sin conocimiento, y al llegar a la clínica San Rafael, se constató que ya no tenía signos vitales. Yo lo vi al señor ahí en el pasillo que hace, agazando un fierro, y se dio una vuelta y en alta tensión chocó el cable, y ahí empezó a sacudirse. Y había otro señor que ha salido y lo ha golpeado con palo y lo ha hecho soltar. Y yo dije que yo, cuando yo lo vi, todo quemado, aquí estaba la barriga. ¿El segundo piso era? Ahí, en el segundo piso. ¿Él estaba trabajando en la construcción? Sí, ahí estaba trabajando arriba. ¿Luego qué pasó él cuando se electrocutó? Le auxiliaron, otro señor vinieron, lo sacaron y lo trajeron aquí a la clínica. Todo se apagó, estalló ahí, no sé qué estallaría, pero la cuestión es que se apagó. Hubo un corte, la señora de allá, los dos licuadores, heladeras se quemó, y de acá de la señora igual su tele, y de mí igual está mi tele. De esta otra señora igual que estaba ahí, se apagó y se quemó igual. Según testigos del hecho, la fuerte descarga provocó un corte de luz en toda la zona. Efectivos policiales se constituyeron al centro hospitalario para tomar conocimiento de la existencia de un cadáver en este lugar y de qué es lo que habría pasado. Nos llamaron indicando que una persona había fallecido y había ingresado por un choque, por un accidente laboral, ¿no? Había sido un electricista que había recibido una descarga eléctrica. Se pudo verificar, pero ahora ya ha ido personal a Tienosocomio. No, es una persona de 23 años, natural de Potosí, a lo cual ya el personal que ha constituido al lugar ya está recabando la información, está viendo, ¿no?, para realizar los informes y presentar a la Fiscalía, ¿no?, todos los referentes de este caso. El cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla. Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Villa 1º de Mayo ya inició las investigaciones para conocer quiénes serían los responsables de este hecho o, en todo caso, de por qué el obrero trabajaba sin protección.